Bienvenidos, el día de hoy nuevamente toca ir a la Fonda Lupita, recuerdan que en el video pasado fuimos y aprendimos a hacer empanadas, pues hoy vamos a ir a aprender a hacer el arroz con leche para rellenar nuestras empanadas, así que acompáñenme y vamos juntos, vamos a la Fonda Lupita. Hola, buenas tardes, como están chicos, chicas, arriba corazones, vamos a empezar a hacer el arroz con leche, vamos a empezar el arroz con leche, aquí está ya la olla, voy a hacer dos tazas, le pongo la canela, en el nombre sea de 10 a veces la canela y la tapo, la tapo. Vamos a medir una taza, voy a hacer una taza y tres cuartos. Y aquí está ya la medida, lo voy a enjuagar. Tiene todo el fuego la parrilla, para que ya empiece a hervir. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí vamos a esperar a que se empiece a hervir, tiene todo el fuego la cazuela como pueden ver y cuando empiece a hervir automáticamente le voy a bajar al mínimo, para que hierva muy despacito. Como tiene todo el fuego van a poner cuidado porque el primer herbol es para bajarle inmediatamente, porque como está tapado se sube y se le estira el arroz, entonces le abrió el herbol de ya empezaste a hervir, ahora tiene que ser muy bajito. Y ya, se le deja a un ladito la tapadera, porque si la tapan se sube y se les va a tirar, entonces así, y ya, ahí se queda. Se queda un buen rato a que se cueza un poco y ya después se le va a poner la leche y el azúcar, la vainilla. Aquí lo estoy viendo para que no se vaya a batir. Todavía está duro. Ahorita lleva aproximadamente 6 minutos cociéndose. Ya casi está, le vamos a poner una leche evaporada. También le pueden poner leche en polvo, de la leche, de la que ustedes gusten. Un poco de leche, de la que tengan. Una taza de azúcar. Porque como van con las empanadas, tienen que quedar bien dulces. Un poco de vainilla. Un poco de vainilla. Ya lo dejamos a fuego lento que se seque. Para mi gusto le falta un poquitito de azúcar. Un poquitito de azúcar. Y ya. Un poco de vainilla. Un poco de leche. ¡Thank grabas! En este punto el arroz ya está totalmente cocido Y ya está un poco aguadito Si lo quisieran comer como postre Justo ahora tendrían que apagarle Y ya lo dejarían enfriar y podrían comerlo como postre Ya le apague al arroz Y como lo voy a usar hasta mañana Se va a secar más Ya va a estar bien Nada más le voy a sacarla Con mucho cuidado le voy a sacarla Para no batir la canela en un ratito más Para mañana ocuparla Este es el arroz con leche Pues mire ya está el arroz con leche Está terminado Este arroz lo pueden dejar con un poco más Antes de que se seque Les puede servir como postre Y si ustedes le ponen un poco de arándanos Se queda delicioso Imagínense con un poco más de leche Y con arándanos Es un postre muy rico Para los niños muy delicioso Espero que les haya gustado el arroz con leche que hicimos Nos falta la manzana con arándanos El pollo con mole Que es con lo que se rellenan las empanadas El atún Que muy pronto lo vamos a hacer Y pues me despido de ustedes Muchas gracias Bueno pues ahí tienen una herramienta más Para seguir haciendo negocio Espero que este arroz con leche les quede perfecto Y que puedan vender Bueno que puedan hacer primero Y después vender sus empanadas Que les queden riquísimas Que les van a vender O sea mi mamá las vende muchísimo Yo le ayudo a algunas veces a venderla Y la verdad es que acabamos de boleto O sea es rapidísimo Porque como quedan tan ricas Una vez que la gente las pruebe Se hacen tus clientes para toda la vida Espero que hayan disfrutado el video Y les pido por favor que se suscriban a mi canal Aquí abajo aparece el icono que dice suscribirse La suscripción no cuesta Es gratis Y así en cuanto yo tenga un nuevo video Les llegará la notificación Y podrán verlo inmediatamente Yo soy Edgar y les dejo un abrazo cálido Y nos vemos pronto en un nuevo video Bye